Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. El punto uno de los acuerdos de paz firmado entre el gobierno y las FARC es la reforma rural integral. Este punto busca sentar las bases para la transformación estructural del campo, crear condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera contribuir a la construcción de una paz estable y duradera, así lo dice el acuerdo. Hoy queremos hablar de un aspecto que será central en este proceso y es la juventud en el campo. ¿Qué hacen? ¿Qué estudian? ¿Cuáles son sus posibilidades y sus obstáculos? Y para hablar de este tema tenemos a dos expertos invitados. Ellos son Renata Pardo, ella es consultora en temas sociales, es economista y tiene una maestría en economía. Bienvenida a La Pepa. Muchas gracias, Eduardo. Y también tenemos a Alfredo Sarmiento, él es consultor de Naciones Unidas, es profesor universitario y es economista y filósofo. Bienvenido. Es un placer estar acá. Ellos dos también son expertos de la red rural y con ellos dos vamos a ver qué saben los que saben. Renata, usted ha estudiado bastante bien en los últimos días muchos datos de la juventud rural. ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Qué estudian? ¿Por qué no nos hace una descripción para arrancar este programa y arrancar con un contexto general? Perfecto. Aproximadamente el 25% de la población que habita en zona rural es joven y se considera joven aquellos que tienen entre 14 y 28 años de edad. Hay un ligero mayor porcentaje de hombres que de mujeres que podría explicarse probablemente por una mayor migración de mujeres hacia las ciudades. Se observan todavía para la juventud rural algunas dificultades para completar el ciclo educativo, mucha deserción en la transición de ciclos de primaria a secundaria y de secundaria media y por supuesto a educación postsecundaria, tanto técnica y tecnológica como superior. Por otra parte también se pueden ver diferencias en la tasa de ocupación de los jóvenes que es un poquito más baja de la del resto de la población. Diferencias de brechas de género que es muy importante, más dificultades para las mujeres que para los hombres, así que se ven mayores tasas de desempleo entre mujeres, menores tasas de ocupación entre mujeres y también se pueden observar diferenciación en las ocupaciones que tienen en el trabajo. Los hombres por supuesto tienen un poco más de actividades en temas agropecuarios, mientras que las mujeres a pesar de que también tienen mucho en estas actividades se ve un poquito más de participación en servicios sociales, educación, temas de turismo, temas así. Alfredo, usted es la conciencia histórica de este programa el día de hoy, pequeña responsabilidad, mentira. ¿Por qué no nos ayuda a hacer como un mapeo de la evolución de la juventud rural para no quedarnos como en una fotografía precisa en el tiempo, sino para entender cómo ha sido esto a lo largo de los años? Sí, el primer punto que uno tiene que decir es que la pobreza realmente en Colombia está en el campo. Si una persona vive en el campo y trabaja en el campo y no tiene conexiones de cadenas y es productor con la ciudad, es pobre con seguridad. Y eso, ahí es donde se ha concentrado la mayor parte y es donde menos presencia del Estado hay. Entonces, claro, cambia por regiones, es distinto en cada una de las regiones, pero en todas las regiones, incluso las más avanzadas, o lo que uno diría, que eran clase media casi, que eran los cafeteros, se ha llegado a un empobrecimiento completo del campo. Entonces, el campo necesita muchísimo la presencia del Estado. Los jóvenes, uno tiene que mirar, yo hice una mirada, digamos, pongamos una mirada de las... Nosotros hemos tenido dos depresiones económicas, más o menos. La de 1999 al 2000, que fue una depresión fuerte. De hecho, Colombia ha crecido siempre positivamente. Incluso en 1930 tuvo 0% de crecimiento, no fue negativo. Y en 1999 tuvo la segunda. Perdón, en el 2009 tuvo la segunda, que fue muchísimo menos grave que la otra. En el 99 alcanzamos a tener crecimiento negativo. Y ahí, el que más sufrió fue el campo. Y básicamente, porque significó... Nosotros salimos con relativa facilidad, digamos, como Colombia. Facilidad quiere decir tres o cuatro años, salimos de las depresiones económicas. La del 99, en el 2004 ya estábamos creciendo positivamente. Es decir, recuperando tasas históricas. La del 2009, en un año ya estábamos recuperando otra vez tasas históricas y llegando un poco más, incluso creciendo en los ingresos corrientes. Pero las sociales se demoran bastante más. En 1990, nosotros teníamos desempleado un dígito. Se siguió creciendo el desempleo hasta llegar al 2010, cuando comenzó a ser otra vez un dígito. Se demoró... Mientras la económica se recuperó en cuatro años, la social se demoró mucho más. Igual pasó con educación, igual pasó con, digamos, informalidad, que solo hasta ahora, en los últimos dos o tres años, está comenzando a bajar. Igual pasó con miseria. ¿Por qué miseria? Es decir, yo prefiero medir la pobreza de una manera distinta al ingreso, porque el ingreso es apenas una de las dimensiones. Yo prefiero mirar la pobreza, sobre qué tanto la población puede llegar a tener esa canasta de bienes que tanto en el 48 con los derechos humanos como en la Constitución se dice que debe tener todo el mundo. Entonces, el retraso ahí... Ahora, cuando usted mide solamente la línea de pobreza, está diciendo si le alcanza para la canasta. Pero si mide la medida de indigencia, esa es un poco mejor, porque le está diciendo si usted gastara toda su plata en comer, si le alcanza o no para las calorías. La verdad que es una medida de pobreza buenísima. Y también ahí, la miseria económica, en el 90, solo se recupera después hasta el 2012, 2013. Bueno, los invito a ustedes dos a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Mi pregunta es, ¿se invertirá más en el campo tras la firma de los acuerdos de paz? Renata, el acuerdo de paz tiene muchas... Digamos, todo un capítulo con unas medidas bastante robustas que buscan la transformación del campo. ¿Va a haber más inversión en el campo con esta consecuencia? ¿Usted cómo lo ve? Sí, yo esperaría que sí. Yo creo que los acuerdos de paz le dan un impulso nuevamente a la inversión en las áreas rurales. Refiriéndome un poco a lo que decía Alfredo, hay todavía mucha falta de inversión en infraestructura educativa, por ejemplo. Uno podría decir que la educación primaria está cubierta bastante bien y todavía existen muchas dificultades en la oferta de educación básica, secundaria y media, que es parte de lo que es el desafío para los jóvenes poder continuar a la educación. ¿Cómo son esos datos de educación para entrar ya en materia? Bueno, los jóvenes rurales, más o menos el 30% de los jóvenes se queda solamente con educación básica incompleta, es decir, no llegan ni siquiera al novena grado. Después hay un salto importante, aquellos que continúan, hay alguna evidencia que dice que los jóvenes, entre más elevado el grado, más la probabilidad de continuar y graduarse, pero solamente un 7% de los jóvenes rurales accede a educación superior, ya sea técnica, tecnológica o universitaria. Entonces, ahí se frena muchísimo la posibilidad de los jóvenes de continuar, tanto porque no hay oferta o porque las condiciones económicas que tienen para poder acceder a, por ejemplo, ir a la zona urbana, para ir a una institución educativa, también son nulas porque no tienen cómo hacerlo. Claro, Alfredo. Usted decía que la pobreza está sobre todo en el campo y eso es una realidad que supera, digamos, las cifras. En términos de educación, ¿uno cómo puede ver el impacto que tenga esto en términos de desarrollo y de pobreza? Si usted mira, por ejemplo, cualquier dato que usted esté mirando, si lo divide por niveles de ingreso o por alguna medida socioeconómica, encuentra que hay una diferencia muy alta entre la persona que tiene alto nivel socioeconómico y la persona que tiene bajo nivel socioeconómico. Y eso en las depresiones se acentúa. Los jóvenes tienen que salir a trabajar. Y cualquiera que sea lo que le diga uno las encuestas sobre las causas de deserción, la principal es económica. 40% se debe a que tiene que quedarse en la casa, a que tiene que conseguir ingresos. De hecho, en todas las medidas, incluso en las últimas medidas que hemos tenido en los últimos años, 2014-2015, usted encuentra que más o menos el 30 a 35% de los ingresos del hogar los producen personas menores de 18 años. Y eso quiere decir entre 14 y 18, que es donde se produce la... Entonces, desde el punto de vista de sexo, lo digamos en género, porque es solamente sexo, uno puede encontrar que en la depresión las mujeres siguen participando, un poco menos, pero siguen participando en la educación, mientras que se nota un bajón grande en la asistencia de los hombres. O sea, la pobreza genera falta de educación y la educación podría llegar también a generar falta de, digamos, desarrollos económicos. Un poco, yo creo que la causalidad es si usted tiene poca educación, reproduce la pobreza. Si la educación es poca y de mala calidad, reproduce la pobreza. Si la educación es buena y llega a los 12 grados, la probabilidad de ser pobre se disminuye. Tiene el 80% de probabilidad de no ser pobre, si llega a los 12 grados. Pero Colombia duró de la primera constitución de 1888 hasta 1991, diciendo que lo que había que ser era primaria. Luego, la constitución del 91 lo eleva al noveno grado y solo hasta el año pasado, en el plan de desarrollo, se dice que debe ser hasta grado 12. Quiero pasar a un tema que tiene que ver con la salud, si se quiere, y es el tema del embarazo adolescente. Usted ha estudiado también este tema muy juiciosamente desde las cifras. ¿Cómo está Colombia en ese aspecto, sobre todo ese contraste entre el campo y la ciudad? A pesar de que los últimos datos revelan una disminución en la tasa de embarazo adolescente, el porcentaje de adolescentes entre 15 y 19 años que han sido madres o están embarazadas en el campo es como cuatro veces la tasa para las jóvenes en zona urbana. Está cercana al 25%, creo. 24.8. Esa cifra es súper preocupante porque es, creo yo, otro de los temas que podría perpetuar también la pobreza. Son mujeres que no tienen un nivel educativo muy alto, son todavía jóvenes, de hecho están en su adolescencia, tienen ahora que encargarse de más personas en el hogar, probablemente con una inserción precaria al mercado laboral, incluso en temas de salud, el embarazo adolescente tiene en sí riesgos de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de bajo peso al nacer de los niños, que tiene consecuencias sobre los niños también, así que es un ciclo de largo plazo de perpetuación de la pobreza. ¿Es una trampa la pobreza este embarazo adolescente? Totalmente, y además hay una cosa adicional, cuando uno mira las encuestas de demografía y salud, incluso desde el 75 por atrás, se encuentra que la persona que tiene bachillerato o más, la mujer que tiene bachillerato o más, porque la decisión es de los dos por supuesto, pero la mujer tiene ahí bastante que decir, tiene los hijos que quiere, mientras que lo que tiene menos, especialmente si tiene menos de quinto, tiene de uno a uno y medio de hijos más de lo que quisiera en promedio. Entonces, ¿qué quiere decir? Si son un promedio de tres hijos, digamos, por lo menos hasta el comienzo del siglo XXI, significaría que la tercera parte de los hijos son no deseados. Entonces, eso trae problemas psicológicos, problemas de toda clase de problemas. Hay, Renata, un dato que usted también describe en sus estudios, que es la iniciación sexual, que usted describía como muy temprana. ¿Cómo funciona esto? Sí, es un indicador. Se le pregunta a las mujeres entre 20 y 24 años si iniciaron su vida sexual antes de los 15 años. Un porcentaje alto de mujeres en la zona rural efectivamente lo hace así. No recuerdo exactamente la cifra. Es también mucho más alta que la urbana. Es un fenómeno que hay que frenar desde muy pequeños a las niñas. O sea, si antes de los 15 años ya tiene su primera relación sexual, hay poco uso y conocimiento de métodos anticonceptivos. La intervención tiene que ser rápida, muy efectiva, directo a las niñas y adolescentes en la zona rural. Creo que es otro tema que es un desafío muy, muy, muy grande. O sea, no puede ser pensar que desde lejos se va a llegar a las niñas, sino que tienen que hacer campañas muy directas a ellas, de conciencia sobre la importancia del uso de métodos anticonceptivos y lo que significa ser madre adolescente. Claro, y esto, por supuesto, tiene un impacto en el mercado laboral y como en los destinos que va a tener la gente si tiene o no un hijo temprana edad, si inició o no su vida sexual. ¿Usted cómo lo ve? Sí, los indicios. Vamos, uno tiene la pregunta sobre si tiene, no solo el embarazo, sino va a tener un hijo o más antes de, en la adolescencia. Usted encuentra que cuando ha tenido un hijo o más, cuando es solo embarazo, la deserción escolar es 3%, pero cuando ha tenido un hijo o más, se llega a ser a 35%. Y en lo que se puede seguir, en las encuestas de Fénix Salud se hacen cada 5 años. Entonces, estando las 3 últimas encuestas, uno encuentra, uno puede ver que la señora que estuvo en unas circunstancias, va a tener menos posibilidad de educación formal, va a tener peores condiciones en el mercado de trabajo, va a tener menor salario. Y sus hijas van a estar en las mismas condiciones, menor educación, menor nivel de salarios y más dificultad para entrar al mercado de trabajo. Entonces, es la mejor manera de repetir la pobreza. Y como decíamos, si no hay calidad de la educación, mejor dicho, cuando hay calidad de la educación, la calidad de la educación podría compensar el antecedente socioeconómico. Pero si la educación es poca y de baja calidad, reproduce la pobreza. Claro, ahí hay un tema que no necesariamente está desligado, esto es la migración de las personas del campo a la ciudad y no necesariamente el regreso a ellas. ¿Cómo ha arrastrado usted estos datos? No hay tanta información para poder ver este proceso de migración, cómo se da, en dónde están, por ejemplo, los jóvenes que van de las zonas rurales a las urbanas. Tendría la hipótesis de que muchos fueran, por ejemplo, a estudiar a las zonas urbanas y retornaran, pero no lo vamos a poder ver. Probablemente también muchos en zonas urbanas en busca de mejores oportunidades laborales. Claro, que tal vez ese es uno de los retos, la falta de información. Exactamente, pero tampoco sabemos si estos jóvenes que tienen poca educación realmente logran incentarse adecuadamente en el mercado laboral, en zonas urbanas. ¿Usted ha logrado rastrear algo de este estilo? Sí, hay dos o tres argumentos fuertes ahí. Es decir, lo primero, lo más tradicional que se ha encontrado es que efectivamente la mujer migra hacia el sector urbano y pues hay mucho que se emplean, casi emplean de servicio donde comienza, ¿sí? Y buscando oportunidades, un poco exclamando. Y el hombre tiene algo más, se demora más, pero es muy sensible a todos los problemas de violencia. Entonces, incluso, le comentaba un poco antes de comenzar, cuando uno ve el momento en que se hizo el acuerdo con las autodefensas, los cuatro años siguientes hubo un crecimiento grande del acceso a educación secundaria de la gente del campo. Es decir, claramente eso tiene efectos, porque la persona que tiene probabilidad de ser, o tenía probabilidad de ser reclutado, o tenía todas las consecuencias, prefería irse. Y la correlación, más que con el nivel de pobreza, es con el nivel de inequidad. Y el nivel de inequidad por distribución de la tierra, o por posibilidades, es muy alto. En todos los estudios que nosotros vemos, no es la pobreza la causa de la violencia, es la inequidad. La gente descontenta con el Estado. Si todo el mundo estuviera colaborando con el Estado, no habría posibilidad de que ningún grupo guerrillero tuviera éxito. Alfredo y Renata, los invito entonces a que vayamos a ver la pepa de este asunto. Renata, usted que ha estudiado muy bien estos temas, si ya no lo ha demostrado con unos datos muy precisos y muy interesantes, ¿qué datos son los más relevantes y cuál es la pepa para que la juventud en el campo tenga mayores oportunidades? Bueno, yo me quisiera referir precisamente a un tema que de pronto no tiene tantos datos específicos, hay mucha información y evidencia y es el tema participativo de los jóvenes. de las cosas que he visto e investigado, los jóvenes en zona rural efectivamente conforman asociaciones, tienen grupos de participación, están interesados en los temas que les atañen, en temas de política, de educación misma, de cómo los políticos van a ser, las políticas que los van a influenciar a ellos. Me encantaría, creo que todas esas cosas sobre la juventud es más fácil estudiarlas cuando uno directamente habla con ellos, son súper distintas las características de los jóvenes en la costa o a los jóvenes que están en las zonas de la Amazonía y la Orinoquía, en muchas de estas zonas hay más jóvenes que pertenecen a grupos étnicos, indígenas o afros, mientras que en otros no, de pronto a las actividades económicas también son muy distintas y todo esto hace que la juventud sea distinta, y creo que las políticas deben pensar mucho en esto, hay jóvenes que están en zonas que son completamente apartadas de ciudades más grandes, digamos, donde podrían tener oportunidades educativas o laborales, las políticas tienen que ser diferenciadas para estos jóvenes, hay que ayudarles un poco más porque si tienen que trasladarse cuatro horas para llegar al lugar donde encuentra todos estos servicios, pues de alguna forma el Estado o los tiene que acercar o les tiene que ayudar a ir allá. Es un poco como resaltar que los jóvenes rurales también son muy diversos y muy distintos entre ellos, pero que también tienen una potencialidad muy grande para ellos mismos cambiar su situación, creo que tienen mucho interés en hacerlo. Por otro lado veo, eso sí, un poco más con los datos, un interés muy distinto de los jóvenes en los temas ocupacionales, tal vez como un poco de menos agropecuarios y más de servicios u otras cosas, entonces también creo que es importante repensar la política en ese sentido, tal vez uno podría pensar en acercar temas de comercialización, de servicios, que si bien están ligados a las zonas rurales no necesariamente sea de trabajar exactamente. De arada. Exactamente. Entonces, ¿cómo entenderlos más? Yo creo que es muy importante oír a los jóvenes, saber qué piensan ellos mismos, pero con la diferenciación de zonas. Son muy distintos, son muy distintos los que están en la costa, los que están en el interior, los que están en las montañas, eso creo que es muy importante. Alfredo, ¿cuál es la pepa de este asunto? Yo francamente creo que es el desarrollo humano en la parte social, entendida como la parte de educación, la parte de salud, lograr que uno logre capitalizar en la gente y lograr... Ahora, la heterogeneidad que estaba mencionando, que estaba mencionando, pues por supuesto que es importante, para mí es una riqueza. no es un problema, sino al contrario, es una oportunidad de encontrar caminos hacia donde desde el punto de vista económico, la base del asunto es que haya conexión entre centros urbanos de demanda y la producción. Si quedarse solo o pensar que la gente puede volverse al campo y quedarse ahí, no tiene futuro desde el punto de vista económico. Tiene que haber una comunicación o una cadena muy clara entre lo que se produce y lo que se hace. Parte del empobrecimiento de la ciudad se debió a importación de alimentos absolutamente absurda. Muchos de los alimentos que nosotros importamos los podemos producir y se permiten entrar porque los europeos y los norteamericanos tienen subsidios muy altos a los alimentos, al sector rural. Y entonces, nosotros estamos quebrando a la gente con una competencia desleal hasta cierto punto en la parte de producción. Entonces, algo hay que cambiar del marco general para la economía para que el campo pueda realmente resurgir y poder... Nosotros estamos importando maíz, cosas que no se producen en Colombia, maíz, papas, no tiene sentido. Y, bueno, la otra cosa es que la equidad, si usted no construye equidad, está desperdiciando todo el recurso importante del país que es la gente. ¿Y cómo se construye equidad? Con educación de buena calidad. Educación de buena calidad tiene algo de lo que estaba diciendo, una educación de participación, que la gente aprenda a participar, que aprenda a sentirse igual y a exigir que lo traten como igual y no dejarse por debajear, como dice el doctor Lanzo. Tenemos que... ¿Y cómo se logra? Interacciones con la gente. No basta con que tenga mucho conocimiento, el conocimiento, por supuesto, y ojalá conocimiento crítico que no coma cuentos, que no haya pirámides y esas cosas. Que no coma cuentos, pero además de eso se necesita que desarrolle todas otras potencialidades de arte, de invención, de investigación, de capacidad física. Si uno logra una educación integral donde toda la gente que comienza... Los analistas le están diciendo a uno, Heckman, el de Economía, le está diciendo a uno, mire, si comienza a los cuatro años es tarde. Si usted no comienza desde los tres o un poco antes, usted no va a lograr que la gente tenga todas las capacidades para poder explotar lo que es capaz de hacer. Es un desperdicio social grandísimo. En tres palabras, ¿cuál es la prioridad ahora para el posconflicto en términos de juventud? Mucha inversión, pero oírlos, insisto. O sea, respetar las diferencias y tener en cuenta eso, que la inversión tenga en cuenta eso. Bueno, a ustedes dos les doy muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y a todos recuerden que este programa, La Pepa, es un espacio en alianza de Canal Capital con Lasilla Vacía.com. Si quiere escribirnos sobre algún tema que discutamos acá, lo pueden hacer arroba Lasilla Vacía o arroba Canal Capital en Twitter con el hashtag o numeral La Pepa y cuéntenos qué tema quiere que hablemos acá. El programa de hoy y así como todos los programas que hemos hecho están en la página del Canal Capital y de lasillavacía.com. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!